Buenas, buenas, buenas. Muy buenos días a todos. Creo que está grabando. Me voy a tomar unos minutos para poder tratar un tema que hace unos días tengo ganas de tratar. Es el tema de Segundo de San Vicencio, capítulo 2, verso 15 en adelante. Llamativamente en las redes sociales, porque el otro día hablé con una persona y es creo que ya la tercera o cuarta que me lo plantea de esta manera, llamativamente en las redes sociales está habiendo una tendencia a pensar que Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante, enseña la sola escritura. Bueno, tengo que ser honesto, más allá de que vamos a abordar el tema, tengo que ser honesto, no puedo entender cuál es la razón por la que se cree esto. Cuando leo el pasaje, evidentemente enseña algo que es distinto, contrario a la idea de sola escritura. Pero no importa. Vamos a ver a ver qué es lo que dice este pasaje. En principio tenemos que recordar una cosa. Este pasaje, o este libro particularmente, la Segunda Epístola a los tesalonicenses, a la comunidad cristiana de Tesalónica, perteneciente a la única iglesia universal, fue escrita por el apóstol Pablo. Por ende, evidentemente estamos hablando de autoridad apostólica. Ya lo sé, Santiago, eso. Hay ciertas cosas que podemos pensar de que son evidentes y que son necesarias mencionarlas para poder entender la esencia de la idea. ¿Está bien? Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante, hay algunos que dicen sostiene la sola escritura. ¿Por qué? Porque el católico lo que le pide al evangélico es, si crees en la sola escritura, me lo tenés que demostrar con la Biblia. Porque ¿cómo puede ser de que creas algo que no es bíblico? No. Vos crees las cosas que están justificadas en la escritura, en la Biblia. Entonces el católico, obviamente, le va a demandar al evangélico, mostrame la sola escritura en la Biblia. Vamos a leer este pasaje. Dice lo siguiente. Así pues, hermanos, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las versiones católicas. Dice tradiciones, en versiones protestantes, como la Reina Valera en 1960, dice doctrinas. No es el punto acá, el punto no es ese, así que no me voy a meter en cuál es la mejor definición o traducción para esa palabra. ¿Está bien? Palabra paradosis en griego. Así que voy a saltear ese punto, porque la esencia de la idea va por otro lado. Reitero. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las doctrinas que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Acá lo importante es la palabra doctrina. Doctrina, que es una traducción al español de la palabra original paradosis. Esta es la traducción que hacen, principalmente, no todas, pero principalmente, las versiones protestantes. Ahora, hay algunas versiones protestantes que no traducen la palabra paradosis en este pasaje como doctrinas, sino la traducen como tradiciones. Cosa que también va a hacer el católico. El católico, en este pasaje particularmente, lo va a traducir como tradiciones. No me quiero meter en la discusión porque, en definitiva, a ver, el católico va a decir, está bien, hay cierta similitud, dado que las tradiciones comunican doctrina. O sea, no hay un gran problema o conflicto con esto. Lo que sí, desde mi humilde punto de vista, creo, es que cada vez que en el Nuevo Testamento la palabra paradosis aparece, el protestante va a traducirlo como doctrina y no como tradiciones porque la palabra tradición es muy católica. Entonces, como que se persuade al lector a creer que la palabra tradición es algo que está mal en la vida. ¿Se entiende? Pero, en definitiva, la palabra doctrina, o sea, y tradiciones pueden, en ciertos contextos, significar lo mismo. Porque la tradición comunica doctrina. Ahora, ese no es el punto central. La discusión no es este verso, cuál es la mejor traducción. Sino que se comunica doctrina, se comunica fe, se comunica el Evangelio. Ese es el contenido de lo que Pablo está transmitiendo. Y dice que Pablo lo transmite por medio de dos vías. ¿Cuáles son estas dos vías? La oral y la escrita. Este es el contenido. Y estas son las vías por las que se comunica el contenido. La oral, cuando él se hace presente, cara a cara, a viva voz. Y la escrita, por medio de la carta, la epístola. Estas son las dos vías. Entonces, a mí, te tengo que ser honesto, a vos que estás del otro lado, me llama poderosamente la atención. Cuando un protestante dice que este pasaje en cuestión, el que acabamos de leer, enseña sola escritura. ¿Por qué? Porque al Pablo reconocer que la doctrina se comunica por medio de dos vías, automáticamente eso no es un equivalente a sola escritura. Ahora, recordemos que es la sola escritura. Sola escritura, no sé si se llega a leer acá. ¿Se llega a leer? Sí, bien, gracias. Sola escritura se define de diferentes maneras, dependiendo de con el protestante que estés hablando. Pido disculpas si se escucha algún ruido de fondo, pero no saben cómo se viene el cielo abajo. O sea, está lloviendo mucho. Sola escritura es lo que estamos juzgando, lo que está bajo juicio, ¿está bien? A ver si es o no es bíblico. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, todo depende del protestante al que le preguntes. Pero principalmente, muchos protestantes te van a responder de la siguiente manera. Número uno, van a decir solo la Biblia. Solo Biblia. Algunos protestantes no van a estar de acuerdo con esta definición. Simplemente estoy haciéndome eco de lo que algunos sí sostienen. ¿Está bien? Bien. Solo Biblia. O sea, solamente la Biblia, nada más que la Biblia y todo lo demás lo desechamos. Eso es un primer grupo de protestantes en lo que cree acerca de la sola escritura. Número dos. Van a decir que es una doctrina. Otro grupo va a decir que es una doctrina. Doctrina que no pretende rechazar la tradición, sino que toma tradición, toma parte de los concilios dependiendo de que lo que se enseñe, ya sea por medio de los concilios o por medio de la tradición, esté en armonía con la escritura. Vital importancia. Y por último, van a ver algunos que ahora van a empezar a decir que es un principio epistémico. Básicamente es un camino que nos permite a nosotros conocer la revelación. Acá la gran discusión es una discusión epistémica. Como cristianos, ¿cómo somos capaces de conocer la revelación? Esta doctrina, esta doctrina o tradiciones, llamarle como le quieras llamar, esta doctrina es en definitiva el evangelio. Esta doctrina o tradiciones es el evangelio. El evangelio predicado por Cristo es la revelación. ¿Estamos de acuerdo? Por ende, el contenido de esta doctrina o tradiciones es la revelación traída por Cristo y comunicada a los apóstoles. Los apóstoles tenían la misión de comunicar este evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿cómo lo comunicaron? Por medio de dos vías. La vía oral y la vía escrita tal y como lo dice en 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante. Ahora, la sola escritura va a decir de qué, dependiendo del protestante con el que hables, que, número uno, puede ser un principio epistémico. Puede ser una vía que a mí me permita conocer la revelación. Número dos, es una doctrina, cosa que algunos se van a poner. Número tres, sola vida. Bien, nosotros lo vamos a detener, pese a que yo creo que es una doctrina, y voy a sostenerlo ahora con razones, voy a tratar de justificar, porque es que creo eso, independientemente de que la crea o no, yo no creo en la sola escritura, pero creo el postulado de sola escritura como doctrina, ¿está bien? Aquellos que lo niegan me parece que se pegan un tiro en el pie. Más allá de eso, vamos a utilizar este que es el principio epistémico. ¿Qué es lo que sostiene la sola escritura? La sola escritura lo que sostiene es que solo, solamente, de ahí, sola escritura, solamente la escritura es fuente infalible en cuestiones de fe y moral, dado que la escritura es inspirada por Dios, por él es palabra de Dios. Entonces, la sola escritura sostiene que solo la Biblia es infalible en cuestiones de fe y moral, ¿por qué? Porque es inspirada, ¿está bien? Esta es la razón por la que la escritura es infalible, porque es inspirada. Ahora, con la idea de que la Biblia es inspirada, o con la idea de que la Biblia en sí es infalible, o el término correcto sería inerrante, pero utilizo estos términos para que entendamos de qué es lo que estamos hablando, con esa idea en sí misma, católicos y protestantes, no vamos a tener discusión. Vamos a creer exactamente lo mismo. El gran problema es este, solo o solamente. Esta es la palabra del conflicto, que solamente sea la Biblia fuente infalible en cuestiones de fe o moral, imoral. ¿Está bien? Entonces, ahora, la pregunta, dado que nosotros como católicos, con los protestantes, no tenemos problema con el resto de la oración, tenemos que tratar de, o el protestante, tiene que tratar de justificar este solo. Este solo es el que tiene que tratar de justificar. ¿Y cómo lo tiene que justificar? Por medio de la Biblia. ¿Por qué? Y acá es en donde quiero que me presten atención. ¿Por qué? Porque esta afirmación es una afirmación teológica. Esto es una afirmación teológica. La afirmación, solo la Biblia es infalible en cuestiones de fe y moral, eso es una afirmación de carácter teológico. Pero la gran pregunta que el protestante debe hacerse en esta cuestión es, ¿cuál es la plataforma para comenzar la reflexión teológica y construir los sistemas teológicos? ¿Cuál es la plataforma? La plataforma de la teología es la revelación. La plataforma de la teología es la revelación. ¿Por qué? Se preguntarán algunos. Hay ciertas cosas de Dios que nosotros podemos conocer, llegar a conocer, por medio de la creación. Por dar un ejemplo, el intelecto o la razón es capaz de, por medio de la evidencia, de lo palpable y de nuestros sentidos, llegar a la conclusión de que este mundo tuvo que haber sido creado necesariamente por un creador eterno, omnipotente, etc. Eso lo podemos formular por medio de la razón. Pero hay otras cosas de Dios que, por medio del intelecto o la razón, por sí solas, no podemos conocer acerca de Dios. Por dar un ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios con sus criaturas? No lo sabemos, a menos que este Dios, dado que es un ser trascendente, baje a los hombres y de manera especial se lo comunique. ¿Por qué? Hay ciertas cosas de Dios que, para nosotros como hombres, como criaturas, limitadas por el espacio-tiempo, por nuestra naturaleza, afectadas por el pecado, etc. Hay ciertas cosas de Dios que, necesariamente, para poder conocerlas, necesitamos que Dios baje a nosotros y nos la comunique de manera especial. Porque si no, nosotros no podríamos conocerlas. ¿Se entiende? Les doy otro ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo por medio de solamente la razón podemos formular un argumento para sostener de manera contundente que Dios es tres personas? No se puede. Eso se conoce por revelación. Entonces, la teología usa como plataforma, necesariamente, la revelación. Y es a partir del dato revelado que nosotros podemos empezar a construir este edificio teológico. A partir del dato que Dios nos ha comunicado, que Dios nos ha informado. Por ende, esto es una afirmación teológica, de carácter teológico. Solo la Biblia es infalible. Es una declaración de carácter teológico. ¿Cómo yo justifico esta afirmación? La tengo que justificar por medio de esta plataforma que es la revelación. Ahora, el protestante, ¿qué es lo que va a sostener? Va a sostener que la revelación únicamente la puede conocer por medio de la Biblia. Es por eso que el católico está justificado cuando le pide que la sola escritura la demuestre con la Biblia. Necesariamente, la sola escritura la tiene que demostrar con la Biblia. Porque el postulado de sola escritura es un postulado teológico. Y la teología está justificada en la medida en la que está su construcción en armonía con la plataforma que le deja la revelación. Y que el protestante va a decir que es solamente la Biblia. Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Ahora, no solamente tiene este problema el protestante, sino por último, para ir terminando, es que la Biblia enseña algo distinto. No solamente no lo enseña. No solamente no se encuentra. Esto en la Biblia no se encuentra. No solamente ese es el problema. Sino que la Biblia enseña algo distinto. ¿Dónde? En este pasaje. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 15 en adelante. El apóstol Pablo comunica por medio de este pasaje que la revelación se ha comunicado por medio de dos vías. La oral y la escrita. Ya ahí tenemos un pasaje bíblico, la revelación, que nos comunica cómo es que ha sido transmitida esta doctrina, el Evangelio. Y ha sido por medio de dos vías. Entonces, eso va en contra del postulado de sola escritura. Va en contra. Ahora, y por último. Muchas veces se dice de que el católico no sabe hacer exégesis, o particularmente a mí me critican de que no sé hacer exégesis. Nosotros en la exégesis, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una obra de un determinado autor. En este caso estamos hablando de la epístola de segunda de Tesalonicenses, carta escrita por el apóstol Pablo de la comunidad tesalónica. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el texto y tratamos, en la medida de lo posible, extraer la idea del autor en este texto. ¿Se entiende? Lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar es qué creía el autor en el momento de escribir ese texto. Por medio de estas palabras y oraciones que ha empleado, ¿qué es lo que tiene en mente el autor? Eso es exégesis. Tratar de extraer las ideas del autor a través de lo escrito. ¿Está bien? Bien, lo opuesto sería exégesis, cuando nuestras ideas tratamos de meterlas forzadamente al texto para hacerle decir a un autor lo que nosotros queremos que diga. Eso está mal, eso es un mal camino. La exégesis es extraer o intentar extraer la idea del autor en el momento en el que escribió lo que escribió. Bien, la pregunta es la siguiente. Sabemos que el apóstol Pablo es quien escribió segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 en adelante. Mi pregunta es la siguiente. Si la sola escritura significa que solo la Biblia es infalible, mi pregunta es, esta idea, solo la Biblia es infalible, ¿dónde está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15? Cuando el mismo apóstol Pablo dice que la revelación ha sido comunicada por medio de dos vías, la oral y la escrita. ¿En dónde está la sola escritura acá? ¿Cuál es la conclusión? El apóstol Pablo en ningún momento pensó en sola escritura al escribir este pasaje. Jamás lo hizo. Y es ahí en donde el protestante todavía tiene la carga de la prueba en demostrar, demostrar necesariamente por sus propios principios, que la sola escritura está apoyada por la revelación. Y él, como va a sostener sola escritura, va a creer de que la revelación únicamente se encuentra en la Biblia. Por ende, me tenés que demostrar un pasaje bíblico en el que se enseñe de forma explícita o implícita que la Biblia sostiene la idea de sola escritura. Buena suerte.